Música Siempre y cuando sepan que el voltaje 200 y el voltaje 208 se conservan en voltajes distintos porque estos voltajes estamos hablando que son comerciales e industriales a partir del 277, 480, 460, 440 Quien suple este voltaje tiene ciertas tolerancias Por lo regular hay una tolerancia de 10% 10 más o 10 menos Que si usted va a trabajar en cierto tipo de motores Cierto tipo de aire concesionado, compresores Usted va a utilizar la regla de 10% más o 10% menos Esto en la mayoría de los casos Siempre y cuando usted entienda esto 10% más o 10% menos La transmisión del power siempre Tiene como consecuencia caída de voltaje Y esto tiene que entenderlo usted también La caída de voltaje tiene que usted saber de ella Y ya hemos hablado anteriormente sobre esto Y para evitar tales confusiones sobre voltaje, amperaje, resistencia Existe una fórmula que le llaman la fórmula de Ohm's Law Los Ohm's Law Se le atribuye al físico alemán George Ohm's Law, este es el creador de las reglas de la relación entre fluido eléctrico Y las fuerzas requeridas para crear el flujo de electricidad Si yo fuera usted, yo apunto Que George Ohm, un alemán o un físico alemán Fue quien creó estas leyes George Ohm Para que no se me pierda La O, la H y la M Y de ahí parte nuestra rueda Que hemos investigado anteriormente Donde hay cuatro fórmulas básicas de la electricidad Cuatro fórmulas básicas La fuerza La resistencia La corriente Y la energía ¿Alguien me puede decir a qué le corresponde cada una? ¿A qué le corresponde la fuerza? Rubén Está usted Al tirante ¿A qué le corresponde la fuerza? ¿Se acuerdan del término que yo les había dado? El término El término M F Era igual a Voltaje Voltaje El término EMF Le corresponde Al Electrical Motive Force Igual a Voltaje Donde fuerza Es igual a Voltaje Donde resistencia Donde resistencia Le corresponde a resistencia igual La R Resistencia Cada uno tiene un significado La fuerza Voltaje Igual a La B Resistencia Si lo quiere poner en inglés o en español Es mejor ponerlo en inglés Donde la fuerza es igual a la E Electrical Motive Force Que equivale igual a voltaje Luego tenemos la resistencia Que le corresponde a la letra R R Resistencia Igual a los ohms Luego tenemos Corriente La corriente es El flujo de electrones Force Amperes Igual a Amperes Luego La energía Igual a Power Equivalente A Watts Cada uno de estos Está representada Por una letra En la fórmula En la rueda de la fórmula De George Ohms Las fórmulas De cada uno Donde fuerza Está representada Por una E Que este es el voltaje Donde resistencia Está representada Por una R Donde corriente Está representada Por una I I Donde energía Power O watts Está representado Por una P Dicho esto De ahí parten Todas las fórmulas De electricidad Que vamos a Estar viendo Si vemos una de ellas Una fórmula Yo creo que esto Ya lo apuntaron ¿Verdad? Ya lo puedo borrar ¿Sí? Verlo Si lo alcanzan a ver Si lo alcanzan a ver O si no para Porque voy a Voy con las fórmulas Si yo represento En un círculo Lo parto por la mitad Yo lo parto por la mitad De aquí Donde represento La E ¿A qué ¿A qué le corresponde? Luego le pongo Una I Y luego Le pongo Una R ¿Qué significa Esa fórmula? Voltage Equivalente A Current Por resistance No No Lo que quiere decir Esta fórmula Es de que yo Quiero saber Recuerden La letra sola La letra sola Es lo que yo Quiero encontrar O sea O sea que si yo Quiero encontrar Voltaje De ese equipo Yo multiplico Aquí dice Que yo voy a multiplicar Amperes por resistencia Dice el libro Si sabes De los dos valores Puedes encontrar El tercero Multiplicando Las dos de abajo Vas a encontrar El valor de arriba Yo no sé De cuántos voltios Estamos hablando Pero si sé Que tengo yo Una resistencia Y los amperes Que se están gastando Es algo muy inusual Que normalmente En el campo Lo utilizamos Pero de esta forma Yo los multiplico Los dos Y entonces Voy a saber Que voltaje es Ahora Si represento Ahora otra cosa En vez de representar Este Y este Y este Yo quiero saber Los voltajes Perdón Perdón Los amperajes Tengo la I Ahí arriba Uno es Voltaje El otro es Power Como lo puedo representar Utilizando La fórmula Las fórmulas La rueda Me va a decir Por lo regular Que es lo que yo Quiero saber Por eso les dije Que compraran El librito ¿Se acuerdan? El librito De los Ajá De modo que Si yo quiero saber El power ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿A qué equivale El power A los Watts A los Watts ¿Se acuerdan del ejemplo Que les di anteriormente Sobre las luces Donde yo iba a poner 50 luces Yo no sabía De cuántos Watts Eran Cuánto me iba a gastar Entonces yo Multipliqué Voltaje Por Amperios Amperes Y esto me dio El resultado De él De los Watts De los Powers Ok Mientras ustedes Entiendan esto Se les va a hacer Muy fácil Ahora En la rueda En la rueda Se le va a Representar De forma diferente Pero siempre Hay que Saber Lo que La rueda Nos está diciendo Seguimos adelante Hablamos de los conductores Que se utilizan Para Voltaje alterno Y voltaje directo Había dos tipos De voltajes Voltaje alterno Y voltaje directo Donde el alterno Estaba siendo Hecho O generado Desde una Planta generadora Y donde El voltaje directo Normalmente Viene de las Baterías Las fórmulas Son las mismas Solamente Que es diferente Voltaje El tipo De conductores Que nosotros Vamos a utilizar Normalmente Es el tipo De alambre Que todos Los electricistas Usan Igual Dependiendo En el National Electric Code Ahí vienen Los tipos En las Tablas Y ahí vienen Los tipos De Insulación Que cada Cada uno Que cada uno De ellos Tiene Para qué Tipo De temperatura Ambiente Es bueno Y para qué Tipo De amperaje Se puede Utilizar Nosotros Como técnicos De aire Concienado Utilizamos Cableado De alta Intensidad Y también De baja Intensidad Que en pocas Palabras Es High voltage Y low voltage El high voltage Nosotros lo Consideramos A partir De los 110 Voltios En adelante El low voltage Nosotros lo Consideramos A partir De los 28 Voltios Hacia abajo 28 27 26 24 12 Voltios Y así El cableado Que se utiliza Para los Nosotros En nuestro Diario Trabajar El cableado Que se utiliza Para El Bajo Voltaje Normalmente Es el Cable De termostato Donde Vienen Colores Por código De colores Las medidas Son De 18 20 Y 22 Un máximo De 30 Voltios Que vamos A utilizar Siempre Por lo Regular No los Vamos A ver Pero ese Es el Máximo 30 Voltios Vimos Algunos Símbolos Eléctricos Y algunos Símbolos Eléctricos Que usted Va a mirar En los Diagramas Y que Lo Le recomiendo Que los Apunte Van a ser Los Símbolos Los De los Switches Los Switches De presión O los Sensores De presión Normalmente Un Switch De presión Está Representado Así De esta Forma Lado De arriba Lado De abajo Y luego Tiene Para que Lo Aprenda Luego Tiene Solamente Un Punto De Conexión Y un Punto De Donde Normalmente Vemos Que Desprenden Dos Tipos De Conexión Uno Es Normalmente Abierto Y uno Subnormalmente Cerrado Aquí Los Dos Están Normalmente Abierto Por Sus Siglas En Inglés Normally Open Si Este Hubiera Una Conexión De Aquí Aquí Ahora Este Ya No Está Aquí Si Estuviera Al Revés De Esta Forma Así Hizo Conexión De Uno A Otro Así Ahora Ya No Se Convierte Normalmente Abierto Ahora Está Normalmente Cerrado Este Tipo De Conexiones También Lo Va A Ver Usted En Los Contactores Cuando Vea Este Diagrama En El Contactor Que Indica Así Este Quiere Decir Normalmente Cerrado Cuando Se Desprende Y Se Queda Como Originalmente Estaba Este Es Normalmente Abierto Es Muy Fácil Detectar En Que Posición Se Encuentra Si Es Que Usted No Lo Puede Ver Visualmente Adentro Utilice El Voltímetro Como Checamos Continuidad De Uno Y Otro Y Vamos A Ver Si Es Que Está Cerrado O Es Que Está Abierto Hablamos De Todos Los Otros Tipos De Aparatos Que Nosotros Vamos A Ver En Nuestro Diario Trabajar Con Este Tipo De Equipos De Refrigeración Equipos De Calefacción Y Equipos De Aire Concedido Los Símbolos Eléctricos Símbolos Eléctricos Que Usted Va A Ver En Los Diagramas Cableado El Cableado Vamos A Hablar Del Cableado Vamos A Hablar De Una Línea Delgada De Cableado Vamos A Hablar De Una Línea Gruesa De Cableado Esta Es Gruesa Luego Vamos A Hablar De Una Línea Cuarriada O Despegada Así Delgadita Y Luego Vamos A Hablar De Una Línea Gruesa Así Estes Estes Dos Tipos De Cableado Normalmente Lo va A ver Usted A La Entrada Del Diagrama De Conexión Del Equipo Para Ponerlo En Marcha Donde El Cableado Delgadito De Arriba Le Corresponde Al Factory Low Voltage Luego El De Abajo La Línea Gruesa Este Es El Factory High Voltage La Línea Pequeña Despegada Esta Le Corresponde Al Field Install Low Voltage Field Low Voltage ¿Qué quiere Decir? Que nosotros Somos Los Encargados De Poner Este Cable Nosotros Ellos La Fábrica Metió Este Tipo De Cableado El Diagrama Le Representa El Tipo De Cableado Que Ya Trae La Máquina Esa No Hay Que Moverle Para Nada Pero Si Nosotros Tenemos Que Saber Que Cuando Se Nos Representa Este Tipo De Diagrama Aquí Abajo Donde Indica Que Nosotros Tenemos Que Correr Ese Cable O Ponerle Ese Cable De Bajo Voltaje El Otro Grueso Le Corresponde Al Fuel High Voltage Si 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 Máquina Trabaja Con 115 Voltios Solamente Quiere Decir Que El Cableado De Fábrica 115 Voltios Ya Está Allí La Máquina Trabaja Con 24 Voltios Este Cableado Ya Está Allí De Modo Que Nosotros Tenemos Que Meterle Que Voltaje Nosotros Tenemos Que Meterle Primero 115 Voltios Verdad Y Luego Tenemos Que Hacer Nuestra Conexión De Termostato De 24 Voltios Este Cableado De La Máquina No Se Debe De Mover Se Queda Allí Nosotros Solamente Nos Encargamos De Meter Este Tipo De Cableado Si Dice Que La Máquina Es De 115 Usted No Puede Meterle 240 Porque Ahí Indica Ojo Siempre Revise El Libro Luego Vamos A ver Otro Tipo De Diagramas Porque Lo Estoy Explicando Porque La Clase Que Ustedes Van A Venir Para La Otra Semana Donde Ahora Si Van A Venir Aquí Sin Roncar Sin Sueño Sin Cruda Sin Escusas Por eso Les dije Que A lo Mejor No Daba Clases En Este Día Porque Ya Sé Es Un Día Un Poco Difícil Para Que La Gente Venga Pero Los Que Están Tomando La Clase En Línea Pues Que Bueno No Los Felicito Y Los Que No Están Tomando En Línea Igual Va A Quedar Grabada Y Se Las Voy A Poder Mandar Pero Cuán 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 Importante Ha Sido Esta Clase Porque Estamos Refrescando Todo Lo Que Ya Vimos Y Vamos Avanzando Desde Seguridad Desde Ética Profesional Desde Electricidad Refrigerantes Y Este Tipo De Diagramas Que Se Lo Estoy Mostrando Es Porque Ustedes Los Van A Ver Para La Otra Semana Yo Les Voy A Dar A Ustedes Un Papel Con Un Diagrama Y Les Voy A Dar Sus Wiring Devices O Los Equipos Con Los Que Ustedes Van A Trabajar Y Les Voy A Poner El Diagrama Y Quebrense La Cabeza Y Por Eso Estamos Yéndonos A Estos Diagramas Ok El Diagrama Del Transformador Los Transformadores Usan Magnetismo Para Convertir La Electricidad O El Power A Otro Nivel El Transformador Puede Transformar Un Alto Voltaje En Bajo Voltaje O Viceversa Hay Transformadores Que Pueden Convertir Un Bajo Voltaje A Un Alto Voltaje Pero El Trabajo Del Transformador Es Utilizar El Magnetismo Para Para Aumentar El Valor Del Voltaje O Disminuirlo Los Transformadores Cambian El Voltaje De Un Nivel A Otro Los Transformadores Insolan Completamente El Circuito El Eléctrico Los Transformadores Cambian El Amperaje De Un Nivel A Otro Los Transformadores Tienen Un Ratio De 230 A 24 Hay Una Fórmula Para El Transformador Donde Normalmente No Lo Vamos A Utilizar Porque Nosotros No Trabajamos En la Ingeniería Nosotros Solamente Agarramos El Transformador Que Se Pretende Cambiar O Reemplazar Nos Llevamos Toda Esa Información Y Vamos Y Conseguimos Uno Nuevo Ahora Ya Para Términos De Ingeniería Pues Entonces Si Necesitamos Por ejemplo Construir Algo Y Estamos Empezando De Abajo Necesitamos Saber Sus Valores Y Su Fórmula Pero Realmente Nosotros No Somos Ingenieros Somos Técnicos De Aero Y Concienado Y Refrigeración Nosotros Arreglamos Los Equipos No Los Construemos Ustedes No Están Tomando Una Clase De Ingeniería Así Que El Transformador Normalmente Vamos A Nosotros A Trabajar Con Él Y Existe Su Su Fórmula Su Diagrama Cómo Trabaja El Transformador Cada vez Que vean Ustedes Este Símbolo Este Le Corresponde A Un Transformador Donde Normalmente Tenemos 120 Voltios Entrando Y En Nuestra Industria 24 Voltios Saliendo Ok Donde A Uno Le Llamamos Primario Y Al Otro Saliendo Del Bajo Voltaje Le Llamamos Secundario Estamos Claros Con El Transformador Ahí